Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí Necro, estamos en Mad Max, justo donde lo dejamos Vamos a darle cañita en este episodio Sobre todo a la historia principal Que a ver, la verdad es que me he liado bastante Pero porque joder, pasan cosas muy interesantes Como por ejemplo lo de la tormenta y todo eso Así que si, vamos a darle cañita Aquí seguimos teniendo bastantes puntitos Para darnos mejoras, etc Pero de momento, bueno, 700 tengo, sabes Vamos a ir viendo a ver que es lo que necesitamos y todo eso Quiero ver que es lo que mejor Lo que más nos va a mejorar, ¿no? Y todo eso Vamos a empezar la misión El perrete Vamos a ir con él a rescatarle ¿Vuelve a las ruinas de la guarida de Cham y trae el perro y el buggy de la fortaleza de Jet? Recompensa al buggy de Chun con perro añadidos a la agresión de vehículos ¿Vale? Pues vamos a ir, gente Tiene una misión en el otro Pero que no la vamos a hacer ahora mismo Usa el globo para tener mejor visión del entorno que te rodea La huelga en el globo y yo soy los primeros para probar y marcar sitios Una vez en una atalaya más podría hacer viajes rápidos Amenaza Convoys, tal, no sé qué Vale Campamentos Todo esto realmente ya lo hemos visto Aquí es donde tenemos que ir Y vamos a ir, ¿eh? De hecho Además no vamos a hacer mucho más ahora mismo Vamos a ir a la principal Pero claro, me encuentro un tonto Y hay que darle Te voy a meter un viaje Así Uy Mira cómo corre el mongolín Si es que el tío se escapa Quiere irse, ¿sabes? No le vamos a dejar ¡Bum! ¡Uh! Te quedan tres segundos de vida Uno Dos Y dos y medio Venga Hasta luego Ya hemos hecho nuestra acción de ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a pillar esto Me gusta matar todo lo que vea, ¿sabes? Soy un psicópata Llamarme rebelde si queréis Y al otro El otro El otro se pone a reparar Siempre como un pro Es que es gracioso Es que es gracioso porque Te siguen Y cuando les estás dando cañita Los cabrones escapan, ¿sabes? Aquí hay una misión también, ¿eh? Requiere al pon de nivel 3 ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Pues no pasa nada, ¿sabes? Porque te meto una y no quieres más Tomar por culo Abajo tenemos una misión de esas secundarias A ver, hay muchísimas misiones secundarias Por supuesto El tema es que, a ver Si te lias a hacer todas Luego no haces lo principal Pero es que el juego ¿Sabes? Te da pie a ello A mí me da pie hacerlo Con la calavera esa que pillamos Que me costó medio episodio ¡Uy, señor! ¡Mira, mira, mira! Está en la miseria más absoluta ese tío ¡Corre, corre, 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 putita! ¡Corre, mongolín! ¡Pum! Aquí hay misión de alguien, ¿no? Sí, ahí hay alguna persona Que mola un montón, ¿eh? La verdad es que el juego es muy, muy divertido, gente Yo lo estoy pasando de puta madre Vi una de las mejoras Que te ponías pinchos en el lateral Pua, es que te empiezas a mejorar el coche Y esto es una bestia, ¿eh? La verdad que sí Mira a este, ¿qué? Eres un ninja ¿Vuelvo? Castigar, decía Quiere que le castigue Castigar con el pincho Dios Gracias, chavales Un poquito de munición De francotirador Chatarrita por aquí Chatarrita por allá Ahí hay alguien también, ¿no? Perfecto El tema es Es que hay muchas misiones aquí, loco Ahí tendríamos que ir, gente Viaje rápido Quiero hacerlo Eh, perdonad, perdonad A ver Sí Vamos a hacerlo, ¿no? Es eso Hay muchísimas misiones secundarias Pero es que, joder Me mola muchísimo hacerlo Vale, por aquí no Vamos a rodear Que tú ya verás Cuando nos vayamos acercando ahí Al final del juego El coche va a ser Madre mía, la hostia Y lo de los convoyes Renta hacerlo, ¿eh? ¿Ya viste esta mejora? Mete muchísimo, ¿eh? Vaya juegazo La verdad es que me está gustando mucho Me recuerda mucho A las sombras de Mordor La verdad En muchas cosas En las mecánicas Sobre todo ¿Dónde está el perrete? Aquí está Mírale, sí que está Hola, chiquitín Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Que este coche es una Es una mierda En comparación, ¿eh? Hay que irse rápido Y que no nos pille el guarda Esto no tiene ni velocidad Ni nada Pero en un momento dado Le pego un tiro a uno Y lo empapelo Mira, el perro puede detectar Campos de minas Qué guapo eso Bueno, gente Ya estamos casi, ¿vale? Ya hemos llegado Más o menos Queda poquito Ah, he matado algún tonto por ahí Alguna cosa Pero es que si no Me lío, me lío, me lío Y luego el episodio Es todo eso, ¿sabes? No puedo evitarlo Ya estamos en la fortaleza Venga, vamos Mira, esto hay que hacerlo, ¿eh? Construir perro y buggy Esto es para lo de las minas El buggy de Chan y el perro Están desbloqueados y disponibles Para localizar sin peligro Campos de minas Y minas que hayas colocado Por el páramo Muy bien Instalará en el garaje Las mejoras para el polivalente Venga, vamos a ver Ya instalamos varias, ¿eh? Estas me molarían, en verdad Nada, esto es para lo de los asaltantes Es esto, ¿vale? Vamos a ver Qué guapa, ¿no? Compra realizada Vale Aquí es que hay un montón de cosas, ¿eh? Metimos esto Que es lo que pillamos Y no hemos desbloqueado nada más Pero, por ejemplo Por aquí había algo también De las ruedas Los laterales Nada Me gusta este, ¿eh? Aunque sean 300 Infija daño por titulación A los enemigos Rozando el lateral de su vehículo Me mola, me mola Me la voy a poner Porque me está llamando la atención Desde hace ya mucho Y quiero pillarla Vamos a ir ahí, ¿vale? Ese tío nos da una misión secundaria Pero ya lo haremos O sea Y puedo elegir el otro vehículo Si lo deseo también, ¿eh? Para el tema de las minas Y eso lo haremos Uh, no tengo mucha vida, ¿eh? Está guapo ya el este ¿Justo? Lo del arpón también habrá que subir Es muy importante, ¿eh? Yo creo que el arpón es de los más importantes del juego De momento, por lo que está dando a entender Porque muchas veces no nos deja tirar de nada Porque no tenemos el nivel suficiente, gente Venga, hasta luego, chavales No quiero problemas Queremos un episodio pacífico Campamento alertado ¿Dónde? No lo sé Ya hemos llegado al territorio, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me gustó mucho lo de las tormentas, ¿eh? Me gustó mucho lo de las tormentas, ¿eh? Ya hemos llegado Ya hemos llegado ¿Qué es lo de las tormentas, ¿eh? ¿No hay tiempo para matar? ¿No hay tiempo para matar? ¿No hay miedo? ¿No hay muchos misterios de la magnífica bandera? ¿No? ¿Este no sabe que soy yo? Este no sabe que yo soy yo Vamos haciendo aliados entre comillas Tienes una oportunidad para mí Gracias, gracias Gracias Keep your hands where I can see them Keep the deviant Blackfinger leased No need any of his perversions on my ship I need welding wire to do my work Make do for now I'll find your welding wire Let's see Es que pueden mejorar mil cosas de las fortalezas y eso Pero un montón Vamos a ver si es por aquí, ¿no? Supongo Vale Lo coge como si fuese suyo, si eso está bien Tiene una forma de pedir que parece que está dando, ¿no? La última mejora Vamos a ello, gente Es esta porque nos sale aquí lo de la misión Será esta, ¿no? Ostias, baja la aceleración, ¿eh? Espera, espera Esto es lo que ya mejoramos Sí Sí, a ver, hay que ponerlo por cojones Pero... Hay que hacerlo, ya está Más defensa y ya está Vale Vale, vamos a ver Instala la última mejora Será el de los arcángeles seguramente, ¿no? A ver, ¿o no? Es esto Es esto Ya lo tenemos Chambake lo llama el polivalente Y creo que está muy cerca de ser el coche que necesito Ciudadela Gasolina sigue siendo el objetivo principal Pero todavía no estamos listos Tal vez Hostias Uh, interesante eso Está aquí arriba, ¿no? Please, please, please Child It's the burning sickness Now, joy, Jocsi, uh, ho, eh The fan, give it to me quickly Come on, just let me heal her pain, please que movidón, ¿no? mal rollo coge, coge todo lo que no sea tuyo qué demonios es esto, dice la buena moto está bloqueada, ¿eh? desmantelar un campamento vale lo otro ya lo tenemos, ¿eh? no eres capaz de saltar, ¿eh? malísimo, pendejo pues habrá que ir a un campamentillo vamos a ver dónde hay uno ¿este entrará en su territorio? sí, claro sí, sí, pone territorio de él pues ese va a ser el mejor en verdad no tenemos mucha munición, ¿eh? eso es así ¿qué me estás? ¿qué me estás contándola? bueno, tienen sed pero yo también, ¿eh? lo siento hola, chavales quería comentaros una cosita la puta que os parió muerte con furia Dios ¿quién es el siguiente? cúrate un poquito ñam, 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 ñam perfecto lo he reventado venga, vámonos no vamos a petar esto ahora mismo tengo un par de balas que desde el momento me las voy a guardar y una chatarra ahí venga, vámonos nada, porque me lío y si no el coche corre un poquito menos porque le pedí una mejora también de blindaje, gente que ya habéis visto lo que ha valido pero bueno fuera de cámara pues limpi hostia puta, ¿eh? nos han dado tenemos que estar casi ya guarda el coche ¡Spermer! ¡Ya did it! Tomar por culo Vale, perfecto Y eso también se puede tirar, ¿no? Eso de aquí Puerta resistente O sea, que con esto no creo que podamos Hacer mucho, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Oh, jodas! Ahí te tengo que echar la cara Uno pa' uno Sin camiseta Yo con camiseta Hay que mirar No sé qué peligros hay aquí, ¿eh? Yo no sé si tendré que coger el coche o no ¡Suscríbete al canal! A ver si vienen Seguramente hay un gritón de esos por ahí, ¿sabes? Sí, gritón alertado Aquí, ¿dónde está el gritón, loco? A este sale que hay que reventar Está duro ese tío, ¿eh? Y yo también Te voy a reventar Eso voy a necesitar Algo que a lo mejor no tengo todavía Para petarlo No sé si el coche Podrá petar eso de alguna manera Sin sufrir mucho Come, come, hijo Come No sé qué es, pero come Es de perrete Venga, hala Vamos, pa' adentro ¿Puedo pillar esto o algo? No Habrá que moverlo No lo sé A ver, es que no tiene que ser solo con Que si solo con gasolina Con lo que petas eso No voy a poder Ah, vale, vale Aquí está, aquí está Aquí está la chicha Aquí está la chicha Esta vez que no nos estalle En la cara A ver, pensaba que era automático Como pasó la otra vez, gente Sabes lo que te digo, ¿no? Que la otra vez se ponía ahí Era automático Hombre, si estos salen siempre Puedo hacer todo sin problemas Pero hay muchos aquí Habrá más tíos Así que cuidado Sí, eso es todo el rato Se recarga Es infinito, yo creo Sí que lo he, sí Emblemas, chatarras Piezas de petróleo Vale Estoy mirando a ver qué cosas hay Es que hay muchas tonterías Por aquí Que hay que ver, ¿sabes? Más latitas aquí De estas Es que yo eso no sé Si hay que petarlo Lo estáis viendo No pierdo nada, ¿no? A ver Nada Investiguemos bien Pero vamos a ver El coche este Lo puedo petar A eso algo tiene que hacer Por huevos También puedo cogerlo Y reventarlo Por ahí También Esto es muy posible Que haya que reventarlo También Como no se puede Tarjetear las cosas ¿Sabes? Esta es la que sale Infinito Vamos a probar Bueno, una pequeña Explosión Sí que ha hecho ¿Vale? Vamos a bajar por aquí A ver Porque arriba Ya no queda mucho No hay tanques De transporte Ni nada, ¿eh? Nos quedan pocos Que me he tirado arriba Buscando por lo más grande Gente Y es por ahí abajo Oh, mierda Joder, que guapo, ¿eh? Pum, pum Joder, estos tíos tan fuertes, ¿eh? Como molan estos, ¿eh? Se han pegado entre ellos Tengo la furia, ¿eh? La furia del rey Me he puesto hasta la linterna Y todo De las hostias Que te he pegado Ah, por cierto Me hace falta Puedo ir por aquí Veamos Porque puede que por aquí Haya alguna otra Y es lo que vamos a hacer primero, ¿vale? Vale, no se puede A no ser que pegue un salto Que ese tío no vale para saltar Cuidado, campeón Hay varios sitios Ahora os que puedo ver Me lo podré marcar desde lejos Quedan tres Y están aquí abajo todos O sea, arriba no hay nada ya ¿Qué me salía por aquí para coger? Ah, lata Pero están bugueadas Las latas esas Porque salen como debajo tierra Es que hay mucha historia por aquí Mira este Vale, tengo que pillar esto Aquí son uno o dos Uno Me quedan dos Y me lo marca por aquí cerca Ahí hay mucho enemigo Cuidado Aquí hay otro Que lo acabo de ver ¡Pum! Me quedan Ah, no, ya están todos Vale Pues a lo mejor Tenía que haber seguido Loco Porque había marcas Y eso Pero claro Yo no sabía que se Desmantelado Claro Me quedaba el emblema Y ahí había uno Bueno, no pasa nada Está bien Pero yo no sé Si me va a dejar ahora Hacerlo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Míralo Sí que deja Mira, la gente Mira la pieza de proyecto Perfecto también Pozo de petróleo Bien Perfecto Pues hemos pillado Básicamente todo Bueno gente Pues por aquí Pues por aquí Lo vamos a ir dejando ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao gente